Hoy es el día que todo empezará, todo nuevo se hará. El cielo se abrirá, es un despertar, no nos ganaremos más. Hoy se escucha una canción por toda mi nación, que es la canción de religión. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesús hizo él y el Señor. Y el pasado está, encerrado en el mar, nadie lo podrá sacar. Ya, se creció de subir, sola de vivir, tiempo de la luz descubrí. Hoy me gusta una canción por toda mi nación, que es la canción de religión. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesucristo es el Señor. Las manos arriba, las manos arriba. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesús hizo él y el Señor. Hoy me gusta una canción por toda mi nación, que es la canción de religión. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesucristo es el Señor. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesús hizo él y el Señor. Jesús. La justicia correrá, y todos lo sabrán, que Jesús hizo él y el Señor. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Porque somos los mejores de ahí, de allá, de más allá, ¿quién vive? Cristo vive.